Hola que tal amigos de decodificadores satelitales no en la región Hoy les vengo a enseñar como instalar Kodi y el reproductor MX Player en su decodificador Newbox Z Bien, lo primero, nos vamos al menú Voy a tomar el control yo, ya estamos en menú aquí en este caso Vamos a donde dice App Nota, tiene que tener su decodificador conectado a internet para que funcione Kodi Bien, dicho eso, nos vamos aquí donde dije en App Después de la primera cosa que hice de todo Y aquí yo tengo los archivos en un pendrive Porque a veces la Mewistore no está operativa Entonces para que no sufra por eso Yo dejaré el link en la descripción donde dejo todos los archivos que utilizo Bien, nos vamos aquí donde dice File Manager Aquí esperamos que salga eso Y nos vamos donde dice SDA1 Ese es nuestro pendrive En mi caso yo tengo aquí en la carpeta que dice Backup Kodi Bien, lo primero que yo voy a hacer va a ser instalar el MX Player Me posiciono sobre él, le doy OK Y después de aquí abajo, bajo donde dice instalar Ahí abajito, ¿ven? Entonces ahí procede a instalar Está instalando demora un poquito porque igual pesa como algo de 60 MB este reproductor Bien, una vez que está listo, bajo aquí y le pongo listo No abrir Listo, ¿no? Y ahora voy arriba donde dice Kodi Lo mismo, lo instalo Bajo de instalar y le doy OK Y espero que se instale, ¿ya? Debería demorar un poquito más porque finalmente debería pesar algo de unos 130 MB dentro del decodificador Una vez que ya está instalado, ¿ya? Una aplicación muy muy versátil Por eso que al tener tantas funciones Finalmente tiene un peso grande igual, ¿ya? Así que demora un poquito Les voy a decir cómo instalar un backup Ese backup yo lo encontré en internet, no lo hice yo Seguramente hay otros que andan rodondando Así que pueden con este aprender cómo instalar otros quizás, ¿ya? Pero en este caso yo les voy a dejar uno que es bastante completo Bien, bajamos aquí y lo colocamos a abrir, ¿ya? Bien, está abriendo por primera vez Ahí como pueden ver Dice Kodi versión 16.1 Jarvis Bien, aquí nos vamos después de donde dice System Ahorita damos OK Bajamos donde dice Addons Ok, nuevamente y aquí vamos donde dice Install from zip file ¿Ya? Aquí seleccionamos nuestro pendrive SBA1 Aquí yo lo tengo en backup Kodi Y ahí después dice si tiene problemas Ya, una carpeta que yo tengo Perdón Era Muevusbyzard.zip Allá abajo como pueden ver dice Addon en Able Bien Nos salimos de aquí Nos vamos a Programas Entonces dice Program Addons Bajamos, ahí está USB Aquí nos dice si acaso queremos seleccionar Un dispositivo, una carpeta Yo le voy a colocar que sí Y aquí seleccionamos la carpeta donde vamos a dejar nuestro backup Yo lo tengo aquí donde dice Backup Kodi Entonces pues me voy hacia el lado a donde dice OK Ahí Después bajo donde dice OK Y ahí está listo Seleccionada la carpeta Aquí debemos salir de Kodi Bien Entonces aquí nos vamos Salimos, salimos, salimos nuevamente Y nos vamos a donde quedó Kodi instalado Ahí está Kodi Entramos nuevamente Otra vez a Programas Program Addons Otra vez USB Y aquí le ponemos Restore Aquí lo que vamos a hacer es Full Restore Y vamos a restaurar El backup completo que yo encontré en internet Y que les voy a dejar en la descripción de este video Ya Como pueden ver ahí lleva un 5% Tenemos que esperar que llegue a 100 Este backup lo que trae es un montón de addons Pero en una sola parte O sea, ustedes pueden ver un montón de addons En la pantalla O sea, no tienen que buscarlo uno por uno Ya Aunque también pueden buscar uno por uno Y agregar más de los que tienen Pero lo bueno es que este trae unos addons Que son bastante acordes a lo que nosotros Como sudamericanos buscamos Así que Eso es lo bueno Por eso yo llegué Lo tomé en internet La verdad no recuerdo de dónde Lo tomé Y lo dije A este tengo que instalarlo Así que Claro Era bastante bueno cuando lo instalé Así que por eso yo se los comparto a ustedes Para que se les simplifique la búsqueda de complementos O addons Adecuados para su interés Bien Ya llevo un 52% 53% Esto demora un poco Porque solamente el addon Pesa como 400 O sea, solamente el backup Pesa como 400 400 megabytes Una vez que se descomprime esto Me imagino que llegará a pesar unos 600 Porque como les dije Tiene tantos addons Dentro de él Que finalmente Por eso tiene un peso bastante elevado Bien Sobre el CODI Ustedes lo pueden instalar No solamente en el MIUIBOX Z O sea, también pueden Si tienen un Android TV En su domicilio Aparte También pueden instalarlo ahí Todo dispositivo que tenga Android Pueden hacer esto De hecho Hasta en el celular Si es que el celular Ustedes tienen el CODI ¿Ya? No solamente en este codificador Yo lo he hecho también en el MIUIBOX XTB Que es un Android TV Y... Funciona bastante bien O sea Bastante, bastante bien Así que como les digo Puede ser No solamente en el MIUIBOX Z Sino que En un Android TV Que usted tenga en casa Puede ser cualquier dispositivo Que tenga Android ¿Ya? Bien Ahí va el 97 Casi listo Disculpe si se mueve mucho la cámara Bien Ahí está Listo Una vez que Termina esto Alotamos la tecla Exit Salimos Y nos vamos aquí Donde dice Videos Luego ahí abajo Donde dice Addons Como pueden ver Ahí ya están Todos los addons Como es la primera vez Se va a comenzar a actualizar Esto Y ahí abajo va a aparecer Donde está el control remoto Ahí Ahí va a aparecer Hasta el momento todavía no lo realiza Por ejemplo Yo voy a visitar Mundo Latino Esto demora Más o menos Dependiendo de la calidad De su internet ¿Ya? Yo voy a ver Por ejemplo Una película Un estreno Que el link O que la película Esté disponible o no No es obligación Que esté Esto es algo gratuito Así que no Usted no paga por esto Por lo que no puede exigir Que esté siempre activo El link O la película ¿Ya? Para que no se enoje Con el mundo latino O con el que haga Otro addons Porque no está funcionando Bien Yo voy a probar aquí Esta es la misma La primera Que dice Animales Fantásticos Entonces le doy Play Ahí está abriendo Y justo abajo Se comenzaron a actualizar Los otros Complementos Los otros addons Ahí estaba Adrian List Muy muy bueno Esperemos que me deje La película Entre actualizar ¿Ya? Ahí está Ahí abajo Si se fijan Hay una cosa Que está cargando Que al ladito Dice Working Está trabajando Está cargando la película Seguramente está buscando El link En el cual está alojada La dirección Y ahí va avanzando Ya la barrita Vamos a ver Esperemos que me deje ver Mientras está actualizando Esta cosa Me parece mucho que no Porque al estar actualizando Parece que no se reproduce Pero bien Una vez que se actualizan Por ejemplo Ahí está actualizando Desde Presley Esa la carta O sea Una vez se actualizan Esto Ya ahí si se puede ver Y está aparativo Yo voy a salir De aquí Y como pudieron ver No pude ver nada Pero más que nada Porque se está actualizando El addons Por ser primera vez Que se abre Una vez que ya está listo Actualizado Usted ya lo puede ocupar Bien Eso ha sido todo Les dejaré como dije El link en la descripción Del video Para que puedan bajar Kodi El MX Player Y luego El Backup Y lo pueden instalar Tal cual como yo hice Una vez que actualiza Ya pueden comenzar A ver Los canales Las películas Las series Lo que tenga Cada addon Y ahí pueden ir recorriendo Por dentro Uno cada uno Así que bien amigos Eso ha sido todo Espero que les haya servido El video Chau chau